Fama Bailar Fama Bailar ya tiene fecha para su final, el 7 de junio. Ocho concursantes serán los finalistas del programa de los que ya se conocían seis nombres. Tuondi, Adrián, Hugo, Valero, Pablo y Lucía. Los nombres de los dos bailarines restantes se decidían el 30 y 31 de mayo con votaciones en las que el público iba a tener mucha importancia. La gala del miércoles de la penúltima semana del programa enfrentaba a Claudia, Mónica, Estéric Quino por nominación de los profesores y la pareja conocida como Clónica tuvo que separarse. Claudia permanecía al menos un día más en el programa mientras que Mónica era expulsada, una eliminación muy sentida ya que era una de las participantes que entró con la primera remesa en el estreno del programa. No fue el jurado compuesto por los profesores quien decidió su marcha, sino la audiencia mediante votación. Era eliminado quien menos votos recibía, con lo que la coreografía de Mónica fue la que menos apoyo recibió. La que consiguió el pase directo a la final fue Esther, dejando a Quino y Claudia como últimos nominados para enfrentarse por el octavo puesto. La gran final. La lucha por parejas finalizó el lunes 28 de mayo, dejando a cada cursante, defendiendo sus coreografías en solitario. El domingo 3 de junio es una fecha clave para los bailarines, porque comenzará su lucha de forma individual hasta el jueves 7, donde solo quedarán 4 finalistas. Punto. La gran batalla está por llegar. Queda muy poco para conocer al ganador de esta nueva edición de fama. A bailar. La gran batalla está por llegar. 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 ¡Gracias!